¿Qué es lo más raro o random que tienes en tu camerita? Al amor. ¿Quieren que se los presente? Está ahí. Cuando estaba chica, le tenía mucho respeto, le sigo teniendo mucho respeto, como en las energías. Y me acuerdo que estaba en un cumpleaños y entonces se reunieron con varios amigos a jugar con la cuija. Hay gente que afuera siempre me dice, bueno, no sé qué eres, el, 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 este, gracias. Y entonces eso que antes causaba burla, hoy es una identidad que es valorada y que es conocida. ¡Hey, amigos de Conexión Heraldo! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Yo soy Brenda Sabodio y les doy la bienvenida a ustedes y a Majo. ¿Cómo estás? Bien, chicos, bienvenidos a un programa especial de Conexión Heraldo. Estamos en el Teatro Ramiro Jiménez para platicar con el elenco de Siete Vezes a Dios. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Está increíble. El amor y la música. Dicen que somos polvo de estrellas. Yo nunca, nunca he dicho que comienzo la dieta el lunes y no cumplo. Yo nunca, nunca bailé y canté una canción de Duranguense. Yo nunca, nunca le he revisado el celular a mi pareja. Nunca, nunca. Real. ¡Lijos! Yo nunca, nunca me he hecho pipí en la regadera. ¿Puedo bajar los teléfonos? Yo nunca, nunca he robado algo. No. Yo nunca, nunca he cachado a alguien haciendo el delicioso. No, no, no. Así como cachar, no, no. No, no, no. Ah, sí. ¿Cómo fue? A más de una persona y una vez a mis papás. No se los recomiendo, muchachos. No se los recomiendo. Terapia. ¡Años de terapia! Yo nunca, nunca he tenido una experiencia paranormal. Y si sí, ¿cuál fue? Sí. Estaba yo dormido, despierto. La verdad es que ya estaba despierto. Le pedí a mi roomie que me despertara antes de irse porque el flojo era yo. Y yo me quise hacer como tonto para que, para que me dejara dormir. Y entonces llega y me mueve y ahí yo hago como un no, no me voy a despertar. Yo lo que pensé inmediatamente fue, ¿por qué este güey está encima de mí? O sea, yo tenía los ojos cerrados, ¿no? Dije, ¿por qué este güey está encima de mí? Y entonces lo primero que pensé fue, ¿este güey cree que está dormido y me quiere dar un beso? O sea, como que mi mente se fue a ese lugar. Hice la cabeza como hacia atrás en la almohada y le pegué un cabezazo y abrí los ojos. Yo ya listo para armar bronca y resulta que no había nadie. Y me asusté muchísimo. Cuando estaba chica le tenía como mucho respeto. Le tengo, le sigo teniendo mucho respeto como en las energías. Y me acuerdo que estaba en un cumpleaños y entonces se reunieron como varios amigos a jugar con la cuija. Y yo dije, yo la neta no. Y me salí de ahí. La hermanita de uno de ellos, el de la casa, se agarró el dedo con la cadena de una bicicleta estática. Yo me quedé con la sensación de que era por lo que estaban haciendo, pero no estoy muy segura. Entonces, pero eso es lo más cercano a una idea de contacto con papá paranormal que he tenido. Después de dos años de estar en el confinamiento, la verdad es que es una bendición tener teatro, tener conciertos. Cuéntanos cómo llega él a ti. Me marcó un día Alan Estrada para decirme que estaba escribiendo una obra. Entonces me dijo, me gustaría que interpretaras este personaje. Me lo mandó, lo leí, me sorprendió muchísimo. Me enamoré de la historia en el segundo uno. Muy rápido leyendo la historia fue así de, yo quiero contar esta historia. O sea, quiero ser parte de Siete Vezes a Dios. Entonces en ese momento le dije, claro que sí. Y a partir de ahí empezamos a trabajar primero en un laboratorio y luego en el montaje de la obra y pues ya estamos aquí. Lo que me enamoró, el flechazo de Siete Vezes a Dios tiene que ver con Alan Estrada. Me dice, ¿estarías interesada en hacerla a ella? Para mí fue como de, wow, ¿es en serio? ¿Me están hablando mis amigos para ser parte de su sueño? O sea, para mí el flechazo tuvo que ver con eso. Con una historia de amor que se está escribiendo desde hace muchos años. Una historia de amistad que se está escribiendo desde hace muchos años. Y que de ahí vino la idea de enamorarme de este musical. Yo sí hice audición, a mí me hablaron para una audición. Mi personaje fue al parecer el que les costó mucho más trabajo de castear. Ya había, atrás de mí habían pasado cuatro actores. Una actriz trans, un actor de más de 50 años, una actriz. Y querían seguir probando. Y de repente Alan dijo, bueno, hay que buscar tal vez a una persona no binaria, actor. Así inicié yo en este proyecto. Y yo creo que yo también. Desde el primer ensayo supe que era un equipo generoso, amoroso. Y sabía, aunque no conocía todavía toda la historia. Sabía que era un personaje que iba a amar. Y que en su simpleza estaba su complejidad. Cuéntanos un poco las similitudes que tiene tu personaje contigo en la vida real. Las similitudes que tenemos. Creo que él y yo nos parecemos mucho en que somos muy luchones. Creo que él tiene como una energía de querer hacer que las cosas sucedan. De ir, de arriesgarse. De no tener miedo a la hora de arriesgarse. Y en eso nos parecemos bastante. En eso y en enamorarse como mensos. Uy, sin duda. Esto que desde fuera se lee como generosidad para con el otro, ¿no? Y empatía para con el otro. Y a veces nos callamos cosas que nos pasan por no quererle hacer daño al otro. Y por sentir que si nos callamos se van a borrar y ya no van a existir. Y yo hice cosas así durante muchos momentos de mi vida. Pensar que si me invalidaba lo que yo sentía, entonces... Pero era para el otro. Entonces era un sacrificio para la relación y que eso funcionaba. A mí cuando me dijeron tu personaje es la materialización de alguna manera del amor. Sabía que iba a ser un personaje complejo. Porque sabemos que es un personaje lleno de clichés, ¿no? O sea, te puedes ir a todo lo que todos nos imaginamos. O sea, el típico cupido que todo el mundo conoce. ¿No? O la onda cursi. O la onda por ahí. Y yo recuerdo que los referentes de Alan eran muy claros respecto a lo que quería. Y muchos de ellos machaban con mi percepción, ¿no? Él sabía que no quería que fuera una persona... No era un drag queen. Pero sí era... Es como es el amor sin género que puede llegar a todos, a todas, a todes. ¿Tienes algún ritual antes de la tercera llamada? La verdad es que creo que va cambiando según la obra, según el momento de mi vida. Aquí nuestro ritual, además de reunirnos como toda la compañía a decir siete veces adiós, literal. Las primeras notas que se dan en el escenario y durante la primera canción. Gustavo y yo estamos todo el tiempo mirándonos atrás, él y ella. Y nos decimos justo una palabra antes de poner el pie adentro del escenario. Entonces, creo que ese sería como el ritual para siete veces adiós. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto a lo largo de tu carrera? Uno, primero abrirme espacio por mí mismo en esta industria. A través de mis dramaturgias y de mi identidad. Hay gente que afuera siempre me dice, bueno, no sé qué eres, el, 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 ella, este, gracias. Y entonces, eso que antes causaba burla, hoy es una identidad que es valorada y que es conocida. Y eso, saber que eso le puede dar voz a otras o a otras o a otros que de repente dicen, yo soy como ese ser andrógino y verlo en escena me identifica, creo que es de los placeres más bellos. ¿Qué es lo más raro o random que tienes en tu camerino? ¿Qué es lo más raro o random que tengo en mi camerino? Al amor. ¿Quieren que se los presente? Está ahí. Mira, ven. Esto es lo más raro, esto es lo más raro y random que tengo en mi camerino. Este es el amor en chanclas. No te van a creer que sea el amor. Hay un tostador porque estoy en una dieta, ustedes disculpen, estoy en una dieta cetogénica y entonces solo puedo comer como ciertas cosas que son keto y esas cosas que son keto, frías no saben bien y entonces calientes saben bien. Bueno, esto no es raro, pero pues no sé, mide este para las agruras. Este, que me tengo que tomar uno porque ya una ya, no sé de cuántos me vean, pero ya, 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 ya piso los 40 entonces de repente este, ya uno ya necesita esas cosas, ¿no? No se pierdan siete veces a Dios en el Teatro Ramiro Jiménez de viernes a domingo. Ya, vayan por sus boletos porque se acaban. Ya, vayan por sus boletos.